El llamado a la oración resuena a través de Dearborn, un suburbio de Detroit, en Estados Unidos, donde casi el 50% de los habitantes son musulmanes. Después de las elecciones presidenciales, los ataques contra los asistentes a esta mezquita se han multiplicado. Algunas mujeres han sido asaltadas debido a su hijab. Se les han hecho comentarios. Algunas mujeres les han quitado su hijab y ha habido algunas amenazas para algunas de las mujeres de nuestra comunidad. En los 10 días posteriores a la elección, casi 900 casos de acoso e intimidación fueron registrados en Estados Unidos. La mayoría de los incidentes ocurren en las escuelas. Los estados trabajan para rastrear el número de crímenes de odio, pero el falso testimonio y la negativa para presentar una demanda significa que muchos casos nunca llegan a los tribunales. Los acontecimientos ocurrieron justo después de las elecciones. No digo que no ocurriera antes, pero fue el aumento que obtuvimos después de las elecciones, dirigido principalmente a los afroamericanos y a nuestra población latina. Michigan tuvo el mayor número de incidentes de odio entre los estados en el Medio Oeste luego de la victoria de Donald Trump. Esa fue la reacción emocional a los resultados, y como indiqué que la gente estaba nerviosa, tensa, incierta y aumentó. Continuó. Apareció unos 30 a 45 días. Parece que está bajando. Como presidente electo, Donald Trump condenó estos ataques y dijo que esperaba unir al país. Pero al mismo tiempo planea seguir adelante con propuestas que apuntan específicamente a minorías, como el establecimiento de un registro musulmán y la deportación de millones de inmigrantes ilegales, principalmente latinos.